Con el interés de facilitar la comercialización de su cosecha, además de disminuir sus costos de producción, Diego Monjardín estableció maíz amarillo bajo agricultura de conservación, haciendo también una reconversión de cultivos. Durante la trilla de su parcela, el productor asegura romper el paradigma de que el maíz amarillo no es de alto rendimiento en Sinaloa, o que no se puede obtener buenos resultados con prácticas sustentables, tras obtener 14 toneladas por hectárea. Monjardín Ureta, que también es socio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, detalla que su siembra realizada con mínima labranza se estableció en un momento complicado por la falta de agua en la región. Es el momento de la cosecha de un proceso de una siembra de maíz amarillo, cuya siembra se hizo en labranza mínima o reducida. Una de los beneficios que yo estoy viendo en este momento, que solamente se aplicó una herbicida en verano, solo se hizo un rastreo y solamente se tabloneó para sellar la superficie porque nos íbamos a ir con siembras de humedad, no somos conscientes de humedad por el tema de agua, pues ese es precisamente una gran reducción de costos en la preparación. La proyección que teníamos en producción, en función del desarrollo como se vio, el desarrollo vegetativo del cultivo de este maíz amarillo, yo estimaba una producción de 13 toneladas, sin embargo, ahorita ya tenemos evaluado el maíz y tenemos una producción de 14.6 toneladas ya ajustadas en producción, lo cual para mí es muy satisfactorio, dado que con esto rompemos el paradigma de la siembra de maíz amarillo, que tradicionalmente existe aquí en Sinaloa, pues comprobando con esto primero a mí, de que sigue siendo una opción, y pues también para los vecinos o los productores interesados o que tienen inquietud para que se animen a sembrar maíz amarillo, esto nos beneficia a todos. Una de las modificaciones que hicimos en el manejo y en la siembra de este cultivo es que metimos un microgranulado en base a fósforo, precisamente para fortalecer el desarrollo radicular de la planta, dado que nos vemos con la humedad, con la precipitación pluvial. Esto nos dio buen resultado, se ancló muy bien la planta en unas fechas de siembra del 14 de noviembre, fue una condición favorable para el desarrollo que consideramos. Y en el cierre del cultivo, uno de los cambios que hicimos, también rompiendo un paradigma personal para cambiar de la fuente de fertilización, es omitimos el uso del amoníaco y aplicamos líquido, solamente líquido en el cierre, aplicamos guante en traidos, y pues a la observación del desarrollo del cultivo fue muy favorable y pues creo que el resultado ya aquí lo estoy pudiendo constatar, con un rendimiento que en lo personal me satisface precisamente porque me hace competitivo el tema del manejo del costo comparado con el rendimiento. Yo quisiera hacer una invitación y aprovecho de esta ocasión para externarla, a todos los productores que provemos, que trabajemos y que no demos por un hecho lo que el pasado posiblemente pudo dictarnos en su momento con la siembra de maíz amarillo. Aquí está la prueba de que es una opción, existe una rentabilidad, existen variedades y como lo comentaba en anterior ocasión, nos va a beneficiar a todos los productores que también se armamos blanco porque también siembro blanco, y es buscar un balance en el mercado entre blanco y amarillo. Y pues aprovechar también para agradecer el acompañamiento de CIMI, de Masagro, de la Secretaría de Agricultura, del Gobierno del Estado de aquí de Sinaloa, y comentarles a los productores que se acerquen con ellos, que conforme vayamos avanzando en la siembra de maíz amarillo, también vamos a ir, reitero, fortaleciendo nuestra siembra de maíz blanco. Así se puede.